Solo porque pagué por el desierto hasta que te encontré Me diste codijo bajo una palmera y me diste de beber Si algo no sale bien, serás mi constante Solo porque no doy detalles y vivo como un rey Sé reconocer mi palacio de jade Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Solo porque curaste mis heridas y tu anatomía Fue mi medicina y remedio para todo Mi bálsamo del Perú Si algo no sale bien Serás mi constante Solo porque este es el mejor De todos los posibles Accidentes del azar Opción infalible Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Si algo no sale bien Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Mi amor no será un problema jamás El problema jamás ¡Gracias! ¡Gracias!